Que bien se ve Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Muy indica latina, está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras y las que no también, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it when I take it to the floor, I know you like this reggaeton lento This ain't stopping baby till I say so, come get, come get some more Es imposible atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas vivida, estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Que bien se ve, me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su linch y con los cafés, que bien se ve Que bien se ve, me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su linch y con los cafés, que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Que no perdere más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos Hey